Música Adecuar la alimentación a los horarios por turnos para trabajar mejor. Cerca de dos millones de personas trabajan por turnos y tienen horarios especiales en España. Esta tipología de trabajo conlleva un mayor riesgo para la salud. Puede alterar los ritmos biológicos de los trabajadores porque algunas funciones del cuerpo están inactivas durante la noche y se activan durante el día. Estos riesgos se agravan si, además, se practican hábitos alimentarios poco saludables como la ingestión rápida de comidas frías, el abuso de platos precocinados y de comida rápida, el excesivo consumo de bebidas excitantes como la cola y el café, la tendencia a comer entre horas. Las personas que efectúan turnos de trabajo de noche deberían cuidar su alimentación y seguir algunas pautas básicas como mantener unos horarios regulares, desayunar tras levantarse y distribuir entre 3 y 5 comidas a lo largo de la jornada. Dedicar como mínimo 15 minutos a comer. Ingerir comidas ligeras porque las comidas copiosas o muy escasas producen somnolencia. Evitar los alimentos con muchos azúcares y grasas, que son difíciles de digerir y pueden provocar fatiga. Ingerir alimentos ricos en proteínas que mantienen el organismo despierto. Y un último consejo para estos trabajadores. Tomar un ligero refrigerio rico en carbohidratos, como pan, pasta o arroz, antes de acostarse. Les ayudará a conciliar el sueño. Sentirse bien para trabajar mejor. Sentirse bien para trabajar mejor. Sentirse bien para trabajar mejor. Sentirse bien para trabajar mejor.